Kiwanis es una organización global de voluntarios dedicados a cambiar el mundo, un niño y una comunidad a la vez. Fue fundada en 1915 en Detroit, Michigan. Tiene su sede principal en Indianapolis, Indiana, Estados Unidos. Kiwanis Internacional está conformada por voluntarios en aproximadamente 8.300 clubes en más de 97 países. Esta humanitaria organización cumple con su misión de servir a los niños del mundo, a través de mejoras a sus comunidades y calidad de vida. En Ecuador se fundó el primer club Kiwanis en Quito en el año 1970, con el programa de reconstrucción de una escuela en Pansaleo, que hasta hoy lleva el nombre y recibe ayuda del club. Kiwanis ha atendido con sus brigadas a niños y adultos, especialmente con tratamientos odontológicos. En la provincia de Imbabura se encuentran conformados clubes Kiwanis en las ciudades de Atuntaki, Atuntaki, Ibarra y Otavalo. En esta última, el club sigue la estructura internacional, conformada de la siguiente manera. Presidente mundial, gobernador país y zonas. Otavalo pertenece a la zona 2 del Deki, distrito ecuatoriano del Kiwanis Internacional. Con el liderazgo de su actual presidente, el licenciado Neftalín Mena Villalobos. Para el cierre del año 2017, Kiwanis Otavalo realizó actividades relativas de la época, con agasajos navideños a personas con discapacidad y de la tercera edad, en las parroquias Selva Alegre y Eugenio Espejo. De igual forma, tuvieron agasajos la comunidad de Yakupata, la Escuela de Educación Básica Otavalo, Valle del Amanecer, Fundación Manos Amigas. Para los socios del club Kiwanis Otavalo, también se realizó una cena navideña para compartir en familia los logros de la organización. En lo que va del año 2018, el club ha participado la presentación del planetario, con niños de las unidades educativas Otavalo, Valle del Amanecer, toma de posesión de nuevos socios, y en la fiesta de confraternidad Kiwanis de la Zona 2. Por otra parte, se realizó la premiación al niño Dylan Aldair Guzmán Proaño, de la unidad educativa Otavalo, ganador del primer lugar a nivel nacional del concurso de pintura infantil en la ciudad de Baños de Agua Santa. Se entregó colada morada a personas de la tercera edad en la Fundación Manos Amigas, y se oficializó la toma de posesión de la directiva 2017-2018. Finalmente, se llevó a cabo la creación del club A-Kids, para estudiantes de la Escuela Valle del Amanecer. Si usted cree que los niños son el futuro, se preocupa por la comunidad, quiere ayudar a aquellos que lo necesitan, esta es la organización Kiwanis, sirviendo a los niños del mundo.